entonces este mona mira que pedir rápido de donde sea lo que sea lo que sea si lo que sea ahí calculamos entonces tenemos los gaveteros así como decía de diferentes estilos así como tenemos este otro y tenemos entonces la idea es de que aparte de la lámina la canasta y la cama que la cama pues no va a ser uno por familia va a ser por la gente que ustedes vieron que necesitaba cama entonces van a ser 60 aproximadamente 60 camas para 60 familias aproximadamente de los almendros y si no pues la que la que queden la repartimos en otro lado porque necesidad de cama obviamente porque la bay y van a ser 80 de estos muebles hitos que van a ser uno por familia a variedad uno igual que la canasta va a ser también a 11 por familia la lámina igual está seleccionada y va a ser nomás para la quien lo necesite así es que tenemos ya coordinado que el día que se haga la entrega que sería este sábado van a llegar en un camión los 80 de estos y van a llegar las camas 60 camas para llegar directamente a los almendros y de ahí se empezarían a destruir lo que nosotros vamos a llevar desde aquí para allá va a ser las canastas que vamos a crear con ese producto y las láminas que también ya está lista así que los roperos allá van a llegar así es de que hasta el momento todo parece estar bien ya coordinado y ya bajo control esperemos en dios que todo salga bien y que y que bueno lo de la lluvia pues eso es impredecible eso depende pero pero la verdad que otra ventaja de esto es que esto no le pasaría nada si se mueve se moja la canasta que ya tenemos por ahí una de muestra tampoco les pasa nada lo único que tal vez en la cama pero la base porque esa no trae plástico por bajo solo por arriba cuál ajá sí pero yo digo para andar repartiendo por si hace un temporal y igual y si llueve pues entonces ahí vemos qué pasa verdad y entonces ahorita la johanna lo va a guiar porque ella va a ir llamando los productos yo tengo algo importantísimo quiero hacer así que aquí se lo entregarse a ser vos por qué no porque no hablamos con las cosas dale si grandamos con la cámara y yo no me quiero trabajar porque yo vengo a eso no no me quise decir eso pero dale alejandra bueno chicos hoy sí vamos a darle con todos los power porque tenemos esta misión de los víveres ahora sí vaya chicos necesitamos que todos estén aquí para que la johanna los organice vamos a ir poniendo todos los productos de una sola canasta abonado digamos aquí vamos a hacer un puño para una canasta y a otro y así ok para ni hacer ni que se vayan a ir más productos en la canasta ni que vaya a faltar deberían de hacerlo en pareja o con tres grupos sí o trigo también no un tres sería mejor para andar jalando el producto yo puedo andarte jalando yo puedo andarte jalando ok Es que la Cori esta mala de la columna No, ella no y aquí no Ella me dijo que quería trabajar así que la vamos a hacer Ah, está bien, está bien Bueno, entonces los demás pueden hoy organizarse con quienes se tienen que dar y todo Pero eso sí, yo les hago a ustedes Ordenado Porque esas bolsas son un poco sencillas Tampoco las vamos a ir a romper Exactamente Solo las vamos a meter doble Vayan ordenando bien el producto Porque con las bolsas de aceite Las puntitas esas van a romper La bolsa Lo indicado es que lo pongan en la bolsa Si quieren pueden ver La que hicimos nosotros Ah, ese es el ejemplo Para que no tengan una idea Y que se fijen bien y se supervisen De que no haya falta ningún producto Mejor buenas alarmas Si te digas Porque nosotros lo estamos viendo prácticamente lo que nos lleven Si Si falta algo prácticamente no vamos a hacer Es el problema de uno Exactamente Mira Bebion Haga los grupitos de cuatro A ver solo uno Que están tomando pa... ¡Mira! ¡Cállense! Para ser así Voy a ir yo dictando las cosas Cada uno Vos La Aby y la Cori Van a escuchar Es lo que voy a ir dictando Y ustedes van a ir haciendo su puñito aparte Divididos No, porque si les doy una lista a cada uno Que van a hacer un solo revoluto Y siempre se pueden decidir Porque O sea, porque si yo me conjunto en la lista Va a ser mi problema Ajá Ok Ok Estamos bien Ok Manos a la obra Ok Pues si, manos a la obra ¿Qué pasó, niños? Gracias a Dios Gracias a Dios Dije, hoy sí va Bueno Entonces Si queremos Tareja 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 De dos o de tres Son los que van a estar jalando Ok Ok, perfecto Y yo con quien pues Con cualquiera Con cualquiera Alguien sensato Pues si yo quiero hacer los grupos Pues si yo quiero hacer los grupos Vaya Vamos a hacer los grupos entonces Vamos a hacer los grupos entonces Vaya Menos los que van a jalar Vaya Menos los que van a jalar ahí se quedan Vaya Menos los que van a jalar ahí se quedan Norma, vos vas a jalar Vaya Vaya El Chele Henry Chúa Y Henry Pei El Chele Pollo El Chele Y Pei Ok Padre 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 El Chele Y la Jessica El Chele El Chele Y la Jessica ¿Para qué? ¿Para qué es la llave? La... ¿Cómo se llama? La Jessely Ella y la Luchi Están estas dos también Ahí también se encuentran No ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya hay cuatro grupos Aja, es cierto ¿Para qué? Van a hacer siempre como lo suelen hacer ¿Cómo? ¿Siempre cuando hacen canastas ustedes? ¿Cómo? O sea, siempre cuando organizan las canastas y todo eso Sí Imagino que ya todos tienen experiencia Pero nosotros que es primera vez que estamos en esto No vamos a hacer un solo desorden Ah, pero es que ustedes Ahorita los voy a dividir a ustedes Ah, porque no A vos te vas a ir con pollo ¡Eso quería la Alejandra! ¡Eso quería! ¡Pollo! ¡Eso quería! ¡Pollo! 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 ¿Cuál? ¿Otro grupo separado? Uno cada uno Uno cada uno No es un grupo separado Uno cada uno Pues ¿Pollo. ¿La ponemos de cuatro cada uno? ¿Sí? ¿Porque sobran también? ¿De cuatro? creo que no entro igual Cuchy para Andehilo Cuchy para Andehilo Jenny para Tala Norma y Pollo Sugar papi si no mejor ah es cierto ah falta la mona tambien yo no los estoy desarmando los estoy dividiendo para que todos vayan de cuatro prácticamente nosotros nosotros si los encontraron esta Henry vaya quedaste vos con Michelle y ustedes dos anotando el cirro ah es cierto es cierto mas cirro vaya asi seria cada una bájese su lona y vayan haciendo las cosas bien esta shhh escuchen se pueden romper cabal exacto cierto bien ajá nada ajá ni una mas ahí esta esa ve esta azul lo bueno lo bueno es que yo y ellas pueden mas que yo asi que mireme la seña cada grupo va a hacer sus canastas obviamente entonces cada grupo lo va a ir ordenando a un lado despues de eso vamos a ir revisando si las canastas van bien amarradas van bien hechas y si no las van a volver a hacer exacto exacto ok escuchaste vale copiado ok ok ah y las chongas tambien va ah y las chongas tambien va las chongas tambien las tenemos en el puerto de pollo ah ok las bolsas las chongas todo eso ok vaya vamos a empezar entonces con lo de la lista ok chicos oidos aqui chicos oidos oidos aqui oidos aqui ahora si tambien mire por ultimo por ultimo asine a cada uno de ellos a cada grupo para que no se acasione ajá si la amen le vas a dar a este grupo y ella se equivoca con este grupo ya es responsabilidad de ella ajá jala para un lado o ahi se queda ok ah por aqui ok ok ok